Hola amigos, si quieres que te vaya bonito, cada día firma un cuadrito. Arancha, la gallina atómica. Vamos a firmarlo. Los que conocéis Arancha, podéis decidir si sí o sí, ¿no? Bueno, este va a ser un poco más largo porque la verdad es que atreverse hoy en día a hacer un retrato de mi mujer en este estilo y que le guste, y que le guste, eso ya es, vamos. Es algo así, como un milagro. ¿Y hoy es día? Siete. ¿Siete? A ver, vamos a ver si es verdad que es día siete. Sí, mañana es ocho. Siete de octubre, sábado. Mañana, fiesta. Oye, siete. Siete. De octubre. Del veintitrés. Ahora no puedo decir que ni el mío, lo he firmado en directo. Bueno. Hop. En las tetitas de la hormiga atómica. Gallina. La gallina atómica. Empezamos el mes de octubre con un buen cuadro. Este, listo para enmarcar. Hasta luego, amigos.